WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Mortal Kombat XL. Los veteranos del canal están sintiendo un poquito de nostalgia ya que en su momento había traído la historia del Mortal Kombat Complete Edition, que era el 9. Bueno, pará, no, no, tranquilo mi negro, no me empecé acá a poner spam. Y tuve ganas de probar el modo historia de este juego porque sinceramente no lo había probado y no sé, me dieron ganas de subirlo para el canal y no sé si va a ser un gameplay random de la historia o si vieron, si tienen mucho apoyo. Hacemos la historia completa. Ya saben que actualmente estoy cumpliendo y siguiendo toda la serie hasta el final. Estamos ahí con Sopar dándole masa y como dije antes me lo voy a pasar el 100% y bueno, vamos a ver qué onda. Por lo menos disfruten de esta partidita y con los likes, con los comentarios, con las visitas, todo eso va a ser ahí como, ahí va el cálculo mercado y vamos a ver si vale la pena hacer una, cálculo mercado, una serie. Así que sin más de la serie, obviamente en español latino, vamos a arrancar con la historia. Nuevo juego y... Ok. Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Ya sabemos cuál es el jefe final, Shinnok. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convirtió a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Algo que me di cuenta de que no está Shao Kahn como personaje jugable. Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. ¿Qué pasa Kiki? Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. ¿Qué pasó con Shao Kahn? ¿Por qué no aparece? ¿Infigió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra? La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. ¡Esto Dark Souls, carajo! ¡No muertos! A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Con razón aparece, porque te he hecho mierda. Pero porque son dos piedras. Pensamos que la pesadilla había terminado, pero resulta que Shinok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. Ok. Pero ¿por qué están todos convertidos en piedra? Dejado de luchar con ellos y contra ellos. ¿Me amos? ¡Tranquiles, Kiki! ¡Tranquiles! ¡Tranquiles, Kiki! ¡Tranquiles! ¡Me faltó toda la cara! ¡Lol! La cosa se está poniendo líquida. Esos bichos tenían un nombre, pero después no aparecieron más. Aparecieron... No sé si es este, pero creo que en el 9 había aparecido uno, así que tenía alas. No sé si es este, pero en este no es nada. De hecho, hay muchos personajes que no abusaron. Están los hijos de Johnny Cage. De... Lo vi así a la volada. ¡Ah, de Jax! ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. Si con siempre quieres decir, ni una vez... ¿Quién estrella siempre? Puta madre. Esta es Johnny Cage. Esta es la hija de Johnny Cage, ¿no? Muy bien. Ya tienes las coordenadas de la reunión. El otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo en Dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Ni para mal si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden. Quiere envenenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huesudo de Shinnok de vuelta al infierno. Está muy bajita la voz, aunque lo puse al máximo. Por cierto, estuve leyéndose muchas críticas de que es la mejor historia de un juego de peleas. Obviamente no van a esperar la quinta maravilla, pero en cuanto a peleas, que básicamente Arcade es puro y pelea. La nueva roda de la pura madre, Scorpion. Es de lo mejor que se ha visto, así que vamos a ver qué onda. Y los gráficos, Dios Santo. Me reviste Scorpion, ¡lo sabía! ¡Hola! ¡Grofgear! Ay, Dios Santo, yo que ya me tome. ¿Qué? ¿En serio? ¿Quinton Evans? No, no me venga con Quinton Evans, la puta madre. Quiero pelear, no Quinton Evans. Quinton Evans, me cago en la puta. Apretá el botón, no, apretá el botón de aquí. Los Quinton Evans dan cáncer. Quiero pelear, quiero pelear con este hijo de puta. ¡Dale! Pelea, pelea, no, no. No me la mandé a volar, yo quería a Casey. Yo quería pelear con él. What the fuck? Ok. ¡Ay! Si quieres presentar una cinemática presentada, no me pongas Quinton Evans. Está en cáncer. ¡Ay, qué difícil! De hecho, me estoy planteando si ponérmelo en medio o en difícil. Como hace tantísimo que no pongo jugo de muerte, como creo que lo voy a poner en medio. Si nada de las circunstancias se me pone muy simple, en el momento de la dificultad no tiene ningún drama. Se puede modificar en cualquier momento. ¡En serio! ¡Dales un toque! Así me gusta Kenshi. Digo, dale más ahí. He hecho mucho, ha apretado un botón. Vamos a perdonar la cuita de Evans. Porque hay bastante acción. Y eso es lo que necesitamos. ¡Acción en un juego de pelea! Vamos a ver qué onda es la historia. A ver si se nos murió. Ok, cuando se estrella un helicóptero es imposible que sobrevivan. Aunque hay que tener en cuenta que los X-Rais mueren, pero sobrevivan. ¡Ah, sí, me gusta! A ver, a ver, a ver. Primero que nada, primero que nada, para. No sé en qué dificultad está. Pero me gustaría ver los combos básicos. Abajo adelante, abajo atrás. Ok, vamos a ver. Abajo atrás, abajo atrás, abajo atrás. Abajo adelante. Son lo mismo. ¡Ah, ya! Ok, 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 ok. Tranquilo, 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 tranquilo. No te me pongas brígido. No te me pongas brígido, escorpión. Espera. ¿Son dos rounds? O acá es simplemente... Mirá. Los X-Rais son buenísimos. Además, podés interactuar con el escenario cuando sale el RB. ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias y buenas noches! ¡Gracias y buenas noches! ¡Sí! ¿Te levanto con el escenario? ¡Oh! A ver. No, la que te tiró de las patas. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Me dio esa a mí! No, no, no me dio esa al X-Rais. Cuando brilla me asusto, pero no. ¿Ves que tiene tres rayitas? Bueno, podés utilizar algún ataque especial que te gasta solamente una o dos. ¡Auch! ¡Auch! ¿Te gusta? No me vas a hacer nada, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cuál es el otro ataque que tenía? Ok, abajo, atrás. ¡Ah! ¡Ah, este es el que pegaba el huevo! ¡Pará, boludo! ¡Te moriste antes de que pueda hacer algo! ¡Ja, ja, ja! Hay que volver al helicóptero. ¡Ah, sí! ¡Dulente, pibe! ¡Hay que volver al helicóptero! ¡Te he hecho mierda! ¿Ah, era Sonja? ¿No era la hija? Es que los diseños están muy cambiados. ¡Ay, Dios! Che, pero este... ¿Es Sub-0 o qué onda? Me confundí a este personaje. Por cierto, como tengo el XL, está... Predator... Jason... Alien... Y es buenísimo. Pará, pará, pará. ¡Quiero probar los combos! ¡Quiero probar los combos! ¡Jáme probar los combos! ¡Bah! What the fuck? No me hizo nada, pero bueno. Ahí me pude esquivar de ese. Y ahora... No hizo el X-Ray, no sé. Aprendí dos veces... Y utilizó dos barritas. Tengo que aprender a mitizarme más en eso. O sea, la última vez que jugué fue con Jorge. O sea, la última vez que jugué... Fue afuera de mi habitación y le gané. Así que vamos a ver... Vamos a ver qué tal se cuece la... La... La cuestión, mi wey. A ver, negro. ¡No! ¡No te dejé hacer el X-Ray, eh! Pará. ¿Era? A ver... Este lo voy a hacer. A ver, a ver qué onda. Uh, está bueno este. Está bueno. Después... Esa, esa, esa. Lo único... No sé por qué este no me sale. Ah, era así, boludo. Ya, 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 ya. Lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo mal. Este es el que pega los huevos. Y lo desestabiliza, lo desestabiliza. Obviamente... ¡Ay! ¡Dios! Me quedé congelado. Hay mucho más combos, pero esos son los básicos. Como en plan... Eh... Aprende a jugar pibe. Después tenemos una lista enorme de todos los combos y... Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. Sí, a mí también. Veamos... Es Sonja. Está muy cambiado el diseño. Pensé que era la hija de Johnny Cage. Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder. La flasheé mal. Es muy parecida. Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Raiden! ¿Es Shansun? ¿Es Shansun? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¡Ahora está viejo! ¡Es Liu Kang! ¿Es Liu Kang? No, Shansun. Es que como están tan cambiados de los personajes porque envejecieron y todo eso... Parece que tiene el ojo blanco. Creo que es Shansun. Es Shansun. Es Shansun. Corrijas en mi equivoco, papá. Estoy diciendo cualquier burrada. Eh... Bueno, me lo pueden decir en el comentario con... Respeto. Pero veamos que onda, como... Mira, acá como nos vimos que hay un Shinnom por todos lados. Ni un auto y todo. ¡Ja, ja, ja! Mira, acá por lo menos también están haciendo f*** el juego. Está ahí Evans. Que dejen disfrutar ahí de la masacre. Quita ahí Evans, ¿no? No, no. No... No! ¡Fujin! ¡Ay, dios! ¡Se me hace un quilombo por los nombres! Fujin. Ese es Fujin. Es que agregaron, quitaron tantos personajes y sinceramente mi mente hizo puff! Mi mente hace puff En el muerte de Kuma 9 Es el que más personajes tiene Este sí me lo reconozco Por ejemplo a Kuan Chi Es muy obvio Pelado, blanco Un tatuaje rojo ¿Ese es Sindel? No es jugable A mi me encantaba Sindel Tiene aspecto de Sindel Capaz sea otro personaje Pero bueno, para mi es Sindel Después seguramente voy a hacer un repaso De todos los nombres Para no cometer fallos Oh miren, ahí está Raiden ¿Jax está en el otro bando? No, pará, no lo vi, no lo vi Yo estaba pensando en el otro ¡Nightwolf! Este tampoco es jugable ¿Por qué? Me encantaba la flecha que lanzaba ¿Por qué no lo pusieron jugable? Ojalá saque mucho más DLC De hecho creo que este es el Mortal Kombat Perfecto No creo que necesiten sacar otra entrega Sino muchos DLC con muchos personajes Y ampliar este juego En la cinemática están apareciendo personajes Que no son jugables Interesante Interesante El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo Johnny Cage Matarte será un placer ¿Estás corrupto? No, lo descorruptamos Lo descorruptamos Como en el primer Mortal Kombat Perdón, perdón Perdón El primer Mortal Kombat El Mortal Kombat Complication Arrancamos con Johnny Cage Pero el perecer ahora es un poquito menos Menos Ay, sí Ay, quiero Quiero A mi guacha ¡Hijo de puta! Me equivaste del ARB Del ARB Escuchame El X-Ray No te lo voy a permitir No, no, no El huevo El huevo Ah, te botó Eh Pero si estaba ahí Pero, hijo de puta Ah 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 ¿En serio le queda un golpe? No, 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 no Eh, había agarrado una cosa Y se la había tirado Y nada me dio No, 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 no No puedo permitir esto No puedo permitir esto Pero Aguanta que arranque, chabón No te me apresuré Por cierto Yo soy alguien que Voy muy a lo Rambo Y no le doy mucha bola Lo que viene siendo Cubrirse Así que ¡Cúbrite! Oh Oh Toma No quita mucho A ver este cuando quita ¡Uy, sí! El mío quita muchísimo más Ah, no Porque está usando otro ataque No sé con el ataque Estará usando Pero bueno Ahí Tenés Para que tengas Y guarden Para que tengas Y guarden, hijo ¿En serio? Vamos Fire round Aunque me gustaría hacer Fatalities La verdad Claro, como no hubiese Round 1 Ahí Empieza directamente Y es como en plan Mierda Para No estaba preparado Ahí Ahí No 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 Vamos a ver algún combo Eh, 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 eh What the fuck Los combos XXA Bueno, ese Es una mierda Agarré el peor de todo No aguanta Y XB Ok Y XB Vamos a ver qué tal Uh, ese sí está bueno No Patadita Hijo de puta No Se cae en plan ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, 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 no ¿Quién me mata? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté? Algún día te arreglaremos No me dejó elegir Dificulta No sé en qué dificulta estará Algún día te arreglaremos Sí, por favor Jax es muy overpower Y tiene una hija Ahora Me alegra volver a verlos Y también le pusieron Un abrazo robótico Aunque ella no perdió Los brazos Sonia No es él Pero qué puto poder del abismo tiene Para corromperle a las personas Al maldito enfermo mental Comandante Blaine Sargento ¿Qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí El ascensor No, Kenji Sento contiene las almas De mis ancestros Son mi guía Voy a luchar con él ¿Podrían apurarse un poco? ¡Chabón! ¡El pibe es ciego! ¡Tené un poco de consideración! ¡Me cago! No, pero es como Zoro Tiene haki La mierda No, no Ya Son super power Subimos Vamos al ascensor, chicos Llegó nuestro taxi ¿Y el otro qué hace? Ustedes quédense aquí Cierren la puerta Nosotros Y ya está Se ponen bombas en el cuerpo Y explotan Vamos ¿Qué es el nombre de este? Si, ese es Sindel ¡Eh! ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Puta madre! ¿Por qué no están todos estos jugadores? ¡Son los mejores! No, no son los mejores Pero me encanta jugar con ellos Todos están equilibrados Pero Dios Ese personaje me encanta A mí No sé por qué no los agregaron jugablemente Pero está en la historia Por lo menos Me gusta que Está en la historia Me gusta A ver Raiden ¿Qué va a hacer? Shinnok Shinnok tenía ese poder de Utilizar calaveras Este es el Es tu legado Es el boss fight El boss fight Lo sé porque Hice una torre Te encarcelamos En el infierno Pronto Volveremos a hacerlo ¡Perea! Si separas la sombra De la luz La sombra Crece El legado De la vida Es la muerte Raiden Mis seguidores Lo aceptan Y así viven Luchan Por mí Te vamos a reventar la cara Pibe O sea Lo sabes vos Lo sé yo Lo saben los personajes Lo saben tus aliados ¡Cabal! ¡No! Yo te quería ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira por favor! ¡Gira! No Ya te hizo mejor Al Jair ¡Ja ja ja! ¡Vente a Kwanchi! ¡Vamos! Dale más a Kwanchi No es nada La pelea Tiene ningún caballo Se me ha que ver ¿What? ¡Striker! ¡Sindel! ¡Ay Dios! Me encanta Sindel El ataque del pelo Que tiene Me gusta mucho Este muerte en comba Porque no sexualiza Tanto a la mujer O sea No están tan en pelotas Ya saben que es algo Que a mí me molesta bastante ¡No tocarás el Jinsei! ¡Sí! Lo tocaré Y toda la tierra Conocerá la verdad De la muerte Ahora mismo pibe Nos revimos ¡Ah! Perdón señora No la había visto Miserable desgraciado ¡Mancha insignificante De escoria podrida! ¡Cómo se atreve! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Me gusta que las escenas de peleas Por más que son un poquito exageradas No son tan exageradas Porque hay algunas que, madre mía Que hacen saltos Imposible No estoy seguro de lo que me ocurrió Pero estoy seguro de esto Ni se te ocurra hacerle daño No, no, no Pero, hijo de puta, ¿en serio? ¿Yo tengo que luchar contra este? Pero es putamente inmortal Bueno, no inmortal Yo ya lo maté en una torre O sea, fue así Antes de arrancar la serie dije Voy a hacerlo en la torre y ya está Gané el nivel medio, pero... ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pene! Me pergunto que se ocurrirá algo distinto si pierdo la pelea ¡Oh, que están los combitos, pibes! ¡Dios! No le hacen ni baja el combo ¡Dios! ¡Quita una banda! Oh, está equilibrado No sé, no sé No, no, será Depende de los combos que haga Me deja tinizando ¡No! No voy a gastar el K-Ray Ahora lo gastó No sabía que me admirarás tanto ¡No, que hijo de puta! ¡Se cubrió! ¡Se cubrió el K-Ray! ¡La concha de tu madre! ¡Moriste! ¡Ajá! ¡No! ¡Ay, basta, 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 basta! ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Está hasta las manos! ¡No, no, no! ¡Yo estoy hasta las manos! ¡Estoy hasta las manos! ¡Auxilio, mamá! ¡No me deja moverme! ¡Me pongo nervioso! ¡Me puse! ¡Perdad! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡Me dio hasta las manos! ¡Le veis que confiable! ¡Es un poquillo de puta ser esto! Pero bueno No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ya estamos más o menos En igualdad de condiciones ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Igualdad de condiciones del juego! ¡Sí! 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 ¡Uuuuuh! Es un dios antiguo caído Eso es algo que tendría que cambiar Porque se puede spamear El puñetazo arriba Demasiado tiempo ¡Johnny Cage! ¡El amuleto! Y te puedes pasar el juego así A mí también no me gusta A mí también no me gusta A mí también no me gusta Probar el juego Muy duro Y todas las cosas Porque se van demasiado sencillas Spameas un puto ataque Que sabes que No tiene ninguna Ninguna forma de evitarlo ¿What? ¿Ya está? Y espero Le ha gustado mucho Revinte el botón de like No Pero si revinte el botón de like Sonia 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 Johnny ¿Tenemos? Sí Lo tenemos Quédense aquí Las propiedades de la cámara Curarán a Sonia Blade Enseguida A mí me gusta Sonia Los demás se han ido Una erupción de poder en la cámara Invadió mis sentidos Podemos ocuparnos de Quan Chi Después Kenshi Hoy obtuvimos un premio mejor El amuleto de Shinnok Y dentro de él El carapés en persona Vamos a llevar el amuleto A los dioses antiguos No pueden destruirlo No lo harán Tal vez nos aconsejen Shinnok no puede escapar La guerra no ha terminado Quan Chi Escapó ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny ¿Veinte años después? Después de algún culto De guerra mediterráneo Criados como guerreros Para los dioses Nunca he podido volver A provocar ese halo verde Raiden cree que se activaba Cuando yo veía A alguien querido A punto de morir ¿Qué dices tú, Cassie? ¿Puedes provocar algo Por el estilo? ¿O se salta una generación? Es de la hija Tranquilo, Jane No nos hizo falta En Darfur Ni en Irán Ni en Kurdistán ¿Verdad, Jackie? No, para nada Esta la hija de Jackson He visto bastante acción Y Taquida igual que yo Cosas que no cabrían En sus mentes De fuerzas especiales ¡Vente! ¡Calma! Todos están aquí Porque merecen estar Son copos de nieve Hermosos y únicos ¿Cuánto pasó De ser un hijo de puta A ser una persona Sensata? A juzgar por la ausencia De felicitaciones Nuestro equipo Cumple hoy Seis semanas El secretario Blake Dice estar encantado Con nuestro progreso Aunque le escupieras En el pelo Se mostraría encantado Con nuestro progreso Fue muy listo Para hacer que el señor Cage Creara el equipo Me alegro de que el Shirai Ryu Me eligiera Sitios nuevos Caras nuevas Como señaló el secretario Los más viejos Nos retiraremos algún día Ya es hora De que su generación Tome el relevo Shaolin Fe Shirai Ryu Todos juntos En la primera misión Del equipo Irán al templo Lin Kuei Hace tiempo que no sabemos Nada del gran maestro Tenemos que asegurarnos De que está de nuestra parte Y de que nos protegerá Si las cosas se ponen feas Otra vez en el mundo exterior Tienen que traerlo Pero no se sorprendan Si Sub-Zero No quiere cooperar ¿Por qué mencionas El mundo exterior? Creí que Kotal-Kan Respetaba los acuerdos De Reiko Y lo hace Pero se enfrenta A una guerra civil Si ganan los rebeldes Esos acuerdos Serán historia Ok Acabamos de cumplir El primer capítulo Kotal-Kan Macri 20 millones Emperador ¿Cómo se dice? Eso no vale Ni la mugre Bajo las uñas Kotal-Kan Siempre ha hecho Tratos justos contigo Kano Claro Claro Lo que digo es Armas mejoradas Mi información Y pum La eterna guerra civil Del mundo exterior Terminada Estaría bien Relajarse un poco ¿No? Tú sabes Dónde está Melina Y todo Su ejército rebelde Eso vale Por lo menos 50 Tengo que atacarla Inmediatamente Finalizar este conflicto Como dirías Nos está agotando Bien Tenemos un trato ¿Qué ocurre Demora? El emperador No debe Angustiarse Un accidente Esta lo despejará Da puto Mi dolor Ok ¿Puedo poner pausa? Sí Lo vamos a dejar acá Reviten el botón Y den si quieren Otro episodio Y si no queda como Un episodio Pero yo sé Que ustedes quieren serie Así que muchísimos likes Compártanlo Para que esto quede ahí Mucha visita Y comenten Nos estamos muy bien De la próxima Se me cuido mucho Poder Deinver Morte con VKL Morte con VKL